La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡Nun... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mata la puta que te parió! ¡La recalcada concha de tu madre! Un tío por nosotros Nosotros nos descargamos con vos El minuto de la niña Las chicas de tu madre Los días de la niña Los días de tu madre Se por la cría de tu madre En la noche de tu madre Se por la familia Gracias por ver el video.